El día de hoy vamos a hablar sobre la pelota RX2 que es un tipo de pelota rusa que este tipo de pelotas es muy cómodo para equilibrios o no un tipo de juego más corporal, más pegado al cuerpo además de que para cantidades o neologías son muy cómodas de girar además de ligeras, se pueden ajustar al peso que uno necesite y los puedes con un gran tienda malabares no olvides de estar en nuestra página web, suscríbete a nuestro canal de YouTube comenten, compartan y manden nuestras preguntas